Tu vehículo, vean mis amigos, no, pues, dicen que hay personas que viven en el futuro y tú construiste la rampa, tú la modificaste, sencilla, pero iluminación, azteca, mi golea, pantallas al estilo café, internet. ¿Y si te molesta mucho que los sonidos no tengan equipo y sean camineros? Yo te puedo decir que todos los sonidos son un asco, aquí los espero, a final de cuentas, no tengo miedo. ¿Cuánto cobra Goliath por evento? En verdad les voy a decir algo, a todos los que sean camineros. Pues siempre llevándoles un poco de trabajo, algo que pues ustedes disfruten. Seguidores de Richard TV, en esta ocasión nos encontramos en Ecatepec, mis amigos, y venimos a conocer a un gran amigo sonidero que muchas veces habíamos platicado, habíamos visto muchos videos de él. A mí me causa mucha curiosidad, ¿por qué razón? Este sonido dice que no quiere, no quiere a los camineros, dice que pues él los odia, que los repudia, que es más, habla de ellos y se llega hasta a vomitar del coraje que le da. Y el hígado y el páncreas ya lo tiene bien mal, bien mal, de tanto coraje. Ya inclusive nosotros tratamos de llevarle ruda, de llevarle algunos menjurjes para que pues le ayuden un poco para tanto coraje que hace. Y ustedes van a acompañar a Richard TV en esta ocasión pues para saludarlo. Y en esta ocasión pues ya por fin llegamos, me gustaría que volteara la cámara y observara, ahí están estos grandes talentos. Vean mis amigos, de un lado tenemos al Pisga, del otro lado tenemos al buen Goliac. Aquí andamos, aquí andamos mis hermanos, saludos, saludos a toda la banda, saludos a mi buen Goliac, ¿cómo estamos hermano? Bienvenido aquí a tu pobre casa, pues nos agarraste ya en la hora de la papa y pues qué bueno, ¿no? Para que vengas y te eche un taco acá con el pueblo, carajo. Para que digan que Richard TV sí se junta con el pueblo. Y en esta ocasión pues de un lado tenemos al buen Goliac, del otro lado al buen Pisga, mi Pisga, saludos a toda la banda, mi Pisga. Saludos a toda la banda de Richard TV de parte de tu gran amigo DJ Pisga Mix. Richard, bienvenido aquí a Ciudad Azteca con el amigo Goliac. Te lo presento, Goliac, creación de DJ Pisga. Fíjense mis amigos, metro y medio. Metro y medio. En esta ocasión de verdad teníamos muchas ganas de conocerte, mi Goliac, ya que habíamos visto una gran novela que hizo nuestro amigo Pisga. Antes queremos saber esto, mi Goliac. ¿Es verdad que Goliac tiene el hígado y ha lastimado de tanto coraje por los cabineros? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿es verdad que Goliac una vez intentó golpear a un cabinero que intentó meterse a su cabina? Y la última que tenemos, ¿es verdad que Goliac se viene a trabajar con Richard TV? ¿Quieren saber eso y más? Pues sigan viendo el video. ¿Es verdad que Goliac está rodeada de pobreza? ¿Qué es lo típico del buen mexicano? Bueno, una buena carne asada para que amarre sus buenos nopalitos, sus cebollitas que no pueden faltar y algo para consentir aquí a toda la banda que bendito sea Dios, pues vienen aquí a su pobre casa que pues pueden hacer aquí lo que quieran porque es su pobre casa. ¿Goliac es originario aquí de esta zona? ¿Hace cuántos años está radicando aquí? Yo llegué aquí a los 11 años de edad, mi mamá vive en la impulsora donde pasó yo mi niñez, hoy en día pues desgraciadamente como muchos lo saben lo que han visto, mi papá falleció y ahorita pues prácticamente mi mamá está aquí con nosotros dentro de, pero se puede decir que soy originario de la impulsora, donde nace el ritmo y el sabor a todo lo que da. ¿Cuántos años en el mundo sonidero o apenas? Tengo, para ser sinceros, voy para cuatro años apenas, ahorita quitarle un año y medio de la pandemia, pero bendito sea Dios, creo que ha sido algo de lo más hermoso en mi vida, porque fuera de, pues he conocido a grandes personas en el medio. Mi pisga, ¿cómo fue que usted conoció al buen Goliad? ¿Cómo lo conoció? ¿En qué restaurante? ¿En qué pulquería? ¿En qué esquina lo conoció? Bueno, se dio la oportunidad a mí Richard de grabar con este Goliad y pues se hicieron nuevos proyectos, lo que usted puede decir es que en Cámaras mucha gente quiere a este cabrón, pero a la vez no lo quiere también, o sea, pero yo te lo puedo decir aquí en Cámaras que esta persona es otro pinche rollo, otro rollo. Mis amigos, ahora sí van a conocer cómo Pisga se enamoró, por qué decidió llevarse a Goliad a su casa, inclusive dicen que hasta el matrimonio iba a perder Pisga, pues veanle hermoso. La hermosura que tenemos de este lado, vean. Vean nada más, la uberita. Pondales un beso. Eso mis amigos, ¿qué tal les parece? Así es como me conocí en ese entonces, la Tiffany. La Tiffany, imagínese mis amigos, mi Pisga, no te conocía esos gustos, mi hermano no te conocía, pero te respeto, ahora sí que te respeto. Gracias, gracias, más que nada, gracias, gracias. No son gustos, se llamaron necesidad al momento, ¿no? Hubo pandemia, ¿qué querías que hiciera? O sea, digo, entiendan esa parte. Nos azotó la pandemia mucho al Pino. Nos azotó la pandemia, digo. ¿Viste que hacer algo diferente, mi Goliad? Fue pasión al arte, más bien. Y pues unos pesos extras, pues carajo, no digo, ¿quién lo puede negar? Más adelante, mis amigos, si ustedes quieren algún servicio de Goliad, les vamos a decir con promoción, si es que todavía trabaja de eso. No sé, mi Goliad, así que usted... Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eh. La que quieran, papi. Por promoción 50 el mamazo, 100 el palazo. Ahí está, los va a enamorar, mis amigos, los va a enamorar, buen Goliad. Mi Goliad, ahora sí, mi amigo, tú eres una persona que tienes equipo de audio, tú eres una persona que amas el sonido. El decidir comprarte equipo de audio y no ser a lo mejor un cabinero, ¿por qué lo haces comprarte equipo de audio? Yo siempre fue mi sueño, yo de hecho fui de los que tuve una consola de mi papá, que en paz descanse, la destruí para conectarle más bocinas y desde pequeño me nació esto. Pero yo siempre dije, quiero ser un sonido, porque yo veía a don Raúl López Sonorámico, que el cual le mandó mi más grande respeto. Por eso muchos dicen, es que copias a Sonorámico, no, es un respeto que yo le tengo. Y para eso, pues yo quise empezar a trabajar, gracias a Dios a mi carnal que hoy nos acompaña también, el buen Joaquín. Hicimos muchos proyectos, mucha gente me ubica porque estuvimos también en TV Azteca, estuvimos en Televisa, lo cual le hicimos bastantes personajes también. Y hasta que proyectamos algo con una marca de vehículos, es donde terminando, pues empezó este proyecto que hoy se llama Discomo en Goliad. Es de que yo cuando iba a empezar, yo le quise poner sonido Melmión, para cuando dijeran, ¿quién toca? Toca al Melmión. Pero un doble sentido, porque vi que no sabía cómo ponerle. Vimos de este lado que tienes, pues ya tu nave, ya, vean mis amigos, nada más vean la modernidad. Es la primera vez, mi Goliad, que vemos, o que tenemos la fortuna de cómo colocas tu vehículo. Pero vean mis amigos, no, pues dicen que hay personas que viven en el futuro y tú eres una de aquellas personas que está allí en el futuro. Fue algo de lo que hicimos en aquellos entonces, en lo que fue el programa Tuneame la Nave, que igual anduvimos ahí despapallosos. Y llegamos a hacer algo con los carros, esta camioneta de hecho apenas la adquirí, porque desgraciadamente a mí me robaron todo. Se llevaban mi camioneta, todo hace prácticamente unos dos años. Y pues volvimos a agarrar esta, de hecho esta la agarré de un deshuesadero y la estamos armando otra vez poco a poco. Las modificaciones las hechas, pues se las hago yo, porque anteriormente es lo que yo me dedicaba. Hacer las suspensiones, hacer puertas Lambo y todo lo que era, modificaciones de vehículos. De este lado, que nos siga también un poquito la cámara. Así es como tú trasladas tu equipo de audio. Vemos un poco, ahorita que se acerque la cámara. Que nos siga, que nos siga la cámara. Nos trae un amigo Luis, vea nada más. Tú construiste la rampa, tú la modificaste. Sencilla, pero llamativa, mi Goliath. Sí, de hecho, desgraciadamente, ahorita por cuestiones de la lluvia, la pandemia, todo el tiempo que se quedó parada por lo mismo. Pues todo lo que fue el piso, pues ya se fregó, ahorita ya tenemos la parte de arriba para poderlo volver a cambiar. De hecho, voy a alfombrar toda la parte de atrás, porque esta es exclusivamente para llevar el audio. Más aparte, pues contamos también con una de tres y media para poder transportar ya cuando es algo de equipo grande. Porque realmente yo ofrezco diferentes tipos de equipo. Tanto lo que es equipo, como le dicen, de línea para salones. O como equipo leñal, como le llaman dentro de. Porque, tío, mi texto es muy diferente. Incluso yo no soy mucho de saludar, ni de estar hable y hable. Pero soy más maestro de ceremonias que otra cosa. Y gracias a Dios, pues nos va bastante bien. De hecho, ahí pueden ver el reportaje con Pisga, de si se puede vivir del audio. Y sí, porque yo vivo completamente de lo que es el sonido. Mi Goliat, ¿podrías invitar al público de Richard TV y a todo el público que vive el movimiento sonidero a conocer tu equipo de audio? Claro que sí, señores y señores. Los invito a su pobre casa, que es su casa. Y esto es Discomóvil Goliat para usted. Y vamos a ver una parte de nuestro equipo de sonido. Guíanos, mi Goliat. ¿A dónde vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahorita entramos aquí a tu pobre casa, donde está casi la mayoría de gente. Una persona que también me ha apoyado. Pico. Hola, ¿qué tal? Chavos, un saludo a toda la banda de Richard TV. Vamos a pasar, mi Richard. Véngase, mis amigos. Caminemos. Mira, así como estamos, nos gustaría que la cámara, pues, tomara esta parte donde se ve mayor tu equipo de audio. Iluminación, Azteca, mi Goliat. Pantallas al estilo Café Internet. Algo diferente. De hecho, ese tipo de pantallitas, regularmente las ponemos en la parte de atrás, pero para que la gente vea unas imágenes. También contamos lo que es algo, pues, grande dentro de. Aquí yo me adapto a lo que el público me llegue a pedir. Esto es más como una cortesía, un adorno para proyectar. Pero regularmente siempre se proyecta la imagen de la quinceañera o del cumpleañero. Ya, por ejemplo, en la pantalla, pues, si llegan a proyectar ya los logotipos o si me dan algún video en especial, lo llegamos a proyectar tanto allá como acá. Pero regularmente son para que se vea la imagen del festejado. Esa es la idea. Ahora sí, vamos con la primera pregunta, mi Goliat. ¿De verdad a ti sí te molesta mucho que los sonidos no tengan equipo y sean cabineros? No, no me molesta, la verdad. Al contrario, yo lo que nunca han visto en los videos es de que siempre les echo buena vibra. No es molesto, pero se me hace incongruente ofrecer algo que no tienes, ¿no? Pero también es válido porque yo sé que mucha gente tiene mucho talento para hacerlo en el ambiente sonidero. Yo lo he dicho, yo no me considero sonidero. Pero también tienes que ser consciente, Richard. Por ejemplo, tuvimos una experiencia donde llegan y ya llegué. Y ya todos habíamos conectado a nuestra cabina y así de, pues, está chido, ¿no? O sea, ¿qué quieres que hagamos, no? Y todos, no, pues, es que yo soy aquel. Y todos nos quedamos así de, o sea, ¿qué quieres que hagamos, no? A final de cuentas. Y pues, a diferencia que pueden llegar, oye, me permites llegar a tu cabina, me permites tocar en tu cabina. Ah, pues, adelante. Yo soy cabinero, porque en un momento dado yo manejo una cabina. Todos los sonidos, así sean grandes, son cabineros. Manejamos una cabina. La gente sonidera es la gente que nos sigue y la gente que está atrás de nosotros, que es la que tiene el mayor punto. Yo te puedo decir que todos los sonidos son un asco. Pero el que tiene la mejor decisión es el público, porque es el que decide si estás abajo, en medio o arriba. Siempre un respeto hacia ellos. Hablando de sonidos de mucho renombre, que ya han pasado dos años y ellos a lo mejor no tienen, o no dejaron de tener su equipo diablo y ahora, pues, se dedican a las cabinas. ¿Qué opinas de ellos? Pues, ya vivieron, ya tuvieron. Ahí no podemos criticar porque, a final de cuentas, son personas con historia. Son personas que yo también voy a llegar a un momento cuando ya no voy a poder cargar audio, ya no voy a poder estar aquí, allá. Entonces, ya no podemos traer tanto, pero ya tienes un nombre hecho. Y ese nombre lo hiciste a través de historia, a través de trayectoria, a través de mucho, pero mucho esfuerzo. Y es válido y para mí tienen todo mi respeto. Perfecto. Vénganse, mis amigos, vamos a pasar a ver la cabina del buen Goliath de este lado. Los bolicueños que salen TikTok también ahí están. Ahí están, mis amigos. Vénganse, mis amigos, nada más. Ahí está. Igual, de este lado tenemos los bafles. Platícanos cuánto tienes totalmente de equipo. Estamos viendo esta parte, pero ¿cuánto tiene Goliath? En total le estamos ofreciendo ahorita lo que serían 42 bajos. Tenemos, contamos con 42 bajos dentro de... Son por, manejamos regularmente turbos, pero por ejemplo aquí, yo esto que hago aquí es una muestra. Por ejemplo, estos que son los frontales, te puedo llevar, digamos, tú me pides seis frontales, te llevo seis frontales. En cuestión de turbos, sí contamos con bastantes turbos, te llevo la... Por los que me llegues a requerir, realmente sí tenemos una capacidad de tan amas de turbos dentro de... Pero también contamos con lo que son bajos frontales pequeños para salón. Al igual que las de Electra que dicen ahí, un golazo dirían por ahí, pero esas yo las armo. Esas no traen una bocina convencional de la que trae una bocina amplificada. Esas son bobinas más grandes, o trae drive de compresión, y eso lo llevamos regularmente para salones. Al igual contamos con lo que son los famosos concert. O sea, tenemos una variedad de equipo para ofrecerle al público. Porque como les comento, sonidero como tal, no es, sino es ofrecerle al público algo diferente y algo que ellos les agrade y les sea agradable a la vista. Si ves estos que son rojos, yo les pongo las tapas al color del vestido de la quinceañera, les pongo la lona que viste enfrente, la pongo a la imagen de la quinceañera. Trae a lo que vaya acorde con el festejo para que también no sea nada más de que llegues y veas ahí los bables amontonados, sino algo bonito. En estos traigo pura energy, a mí me funcionó bastante. Lo que son en frontales meto pura energy. Lo que son en cuestión de turbos, manejamos pura línea Vixxon de 22 pulgadas, con bobina de 4 pulgadas para que dé un buen punch. ¿Qué es lo que tienes en cabina, mi buen goleador? Ah, pues en parte de cabina contamos con lo que es una mixer Mackie, contamos con lo que es una laptop, contamos con dos controladores. Uno que es el Neumar, el otro que es prácticamente, pues el Pioneer. Y dentro de, pues también tenemos un excitador Behringer, tenemos un ecualizador Behringer, tenemos a diversa amplificación. Tengo Backstakes, tengo Nacionales, tengo Cooper, tengo los famosos Burritos, tengo QSC. Tengo una, es que como te digo, aquí tengo una muestra de lo que le puedo ofrecer al público. Por ejemplo, ahorita que fuimos a tocar a un lugar amplio, grande, llevamos un sistema QSC, que es lo que me pidió el cliente. ¿Puedo qué? Para infileridad, potencia. Me llegan a pedir algo más tosco todavía, contamos con lo que es Cres Audio, dentro de donde ya metemos ya una capacidad grande. De hecho, el sábado fuimos a tocar con lo que fueron 10 turbos, y ahí ya metimos lo que es un Cres Audio. Pero, americanos no nació, así que no los regulares que se ven. Y la verdad, nos han funcionado bastante, bastante bien. Contamos con lo que es iluminación azteca dentro de, pero también cuento con lo que son cabezas robóticas. Tenemos seis cabezas robóticas, y precisamente, ¿por qué no traigo tantas? Porque regularmente, les soy honesto, donde hemos ido, luego nos vaya bastante la luz, y ahí tenemos un centro de cargo exclusivamente por eso, pero siempre trabajo con dos, cuatro. No soy de llevar tanto espectáculo, al menos que el cliente me lo requiera. ¿La iluminación que crea e hizo Goliath? Bueno, esto es una robótica, pero con iluminación azteca. Entonces, esto se da vuelta, se va para allá, se va para acá, pero le hicimos que hiciera una flor. Al igual hay otra que tiene un láser, y es el que anuncia lo... Bueno, el que hace las imágenes y todo eso. Y eso es lo que llegamos regularmente. ¿Por qué? Porque en un salón luego es muy aparatoso. Igual, digo, lo único que no cuento es si es con lo que es la... Pues vaya la pista iluminada, pero próximamente, si esto se empieza a alivianar poco a poco, pues le vamos dando candela para que esto... Pues ofrecerle algo mejor al público, ¿no? Muchas personas que te defienden, otras personas que te atacan, pero al final de cuentas, es tu trabajo y es tu manera de ser. Pregunta, ¿qué opinas de las críticas de las personas hacia tu persona? Eh, te soy honesto, no les deseo nada malo, incluso sí tengo mucha gente que incluso me han mandado mensajes así de... Te vamos a... Aquí los espero, al final de cuentas. No tengo miedo dentro de él porque es mi trabajo. Y realmente para mí es publicidad gratis. Esta es boca de buena, boca mala. Es publicidad gratis, al final de cuentas, ¿no? Y que yo me divierto, la paso muy bien. Realmente, como les reitero, no soy sonidero, sino soy un ambientador y animador, que creo que es lo que hacen todos los sonidos. Y al final de cuentas, con que mi público sea feliz y son experiencias que... Que guau, no las pagas con nada del mundo. El sábado, gracias a Dios, terminamos. El señor todavía me dijo, aviéntate una copa conmigo, porque quedé satisfecho. Y la verdad, creo que eso es el pago mayor del mundo y es lo que más importa. Fíjate, ¿cuánto cobra Goliat por evento? Tenemos diferentes paquetes, como te comento, Richard. Digamos, ahorita, como cuestiones de la pandemia, tengo el paquete más económico que te sale en 3 mil pesos, que el cual conlleva dos bocinas, pues ya con amplificación o amplificadas, como le llaman, y dos bajitos pequeños, que es algo muy sencillo. Posteriormente, tenemos los paquetes ya más arriba, que son de 4 mil pesos, que te llevo una batucada. Ya la batucada, pues ya incluye lo que son globos, antifases, sombreros, todo eso. Y de ahí ya nos vamos guiando a lo que es ese equipo de audio. Y por ejemplo, ahorita nos contrataron ahí mismo, quieren 20 bajos, como les gustó, y lo que serían 10 medios. Por esa cantidad yo le cobro 16 mil pesos. Ya llevando, pero llevando un espectáculo de estructuras, iluminación robótica, y lo que ya es, ya es un show ya grande dentro de lo que sería una pantalla. O sea, ya un show un poquito ya más grande, con 4 módulos, que serían 2 por 2, y con eso le cobramos 16 mil pesos. Y hacerle la última pregunta que teníamos planeada aquí en el canal de Richard TV. Mi pisga, Richard TV se va a llevar a Goliat a su canal, porque ahora va a ser exclusivo de Richard TV Goliat. Adelante, adelante, no pasa nada, mi estimadísimo Richard. Ahí está el Goliat, no me pases al medio metro, porque estamos igual a hacer contenido de cambalache. Pues si no soy un artículo. Goliat, en este preciso momento, te voy a entregar a las manos de Richard TV. Richard TV, te entrego a Goliat. Nos vamos, así mis amigos, con lágrimas en los ojos. Te paso al Goliat y te paso al medio metro, no hay ningún problema, mi Richard. Mi Goliat, pues yo te agradezco mucho, y la otra, pues te invitamos a que también estés en las páginas de Richard TV, y próximamente hacer algo más con Richard TV, y hacer algo diferente. No, espérense, espérense lo que viene, señoras y señores, y en verdad les voy a decir algo, a todos los que sean cabineros, también échenle ganas, señores, no está de más, a final de cuentas yo siempre lo he dicho, a mí no me beneficia que ustedes tengan un equipo, no, aquí los benefician ustedes, échenle ganas, porque así se puede, les juro que lo más hermoso del mundo es la música, y más si la tienes y sales, dices, tienes ahí todo arrumbado, pero qué bonito es salir y ver tu despapalle. Y acuérdense de lo más importante, Richard, y para todo el mundo, el día que nos muramos, no nos vamos a llevar nada, nada, así tengamos los amplificadores más caras del mundo, pero lo que se va a quedar en este mundo es la música, que es lo más hermoso que compartimos con ese público bello que tienes. Palabras que llegan al corazón del buen Goliath. Gracias, mi hermano, gracias. Pues ya lo saben mis amigos, suscríbanse al canal del buen Pisga en tu página de Facebook. Yo me encuentro como Discomóvil Goliath, bendito si a Dios nos ha seguido bastante gente, ahorita ya tenemos la tercera página ya a punto de llenarse también, y gracias por seguirme. Bueno, pues ahí está su gran amigo DJ Pisga, sigue presentando nuevos personajes para todos ustedes, así es que, pues, Goliath, te presento a Richard, Richard te presento a Goliath, y qué bueno que hagan videos juntos, y nuevos videos para que el público... Ahí está, pues, tristemente Pisga se despide de... Entrega, se entrega después. Te entrego a mi Tiffany. Cuídala, dile, ahora voy a hacer la chaquera con el... Cuida, cuida, por favor, cuida a mi Tiffany, por favor, Richard, te la encargo, por favor. Dale de comer diario. Así como, así como. Ahí está, se ve. Ahí están mis amigos, recuerden, suscríbanse al canal, comenten este video, comenten el pulgar arriba, y, como siempre, Richard te ve haciendo la diferencia. ¿Para o no? Va, amigo, échale. Una, dos, tres. Ahí está. Gracias. Quinto. ¿Eh o no? Ahí está. Va, amigo, échale, échale. Pues así es como empezamos este video, mis amigos. Ayudando, ayudando a nuestros amigos, que ahí, pues, al parecer, se les descompuso el... El carrito, pues, mis amigos, en esta ocasión nos encontramos en Ecatepec. Así es, mis amigos, vean. Estamos en una avenida principal. Ustedes van a estar con Richard TV. Vamos a recorrer grandes lugares. Y venimos a visitar a la familia Zonaida de Ecatepec. Y, por supuesto, pues, tenemos grandes sorpresas para cada uno de ustedes que nos observa. Y directamente desde las calles, como nos gusta, mis amigos, viajar, recorrer estos lugares. Y venimos, pues, para ofrecerles algo diferente. Venimos a conocer a unos amigos acá de Ecatepec. Ahorita ustedes los van a conocer más adelante, mis amigos. Pero me gustaría que disfrutaran lo que trae Richard TV. Cada uno de ustedes, pues, siempre llevándoles un poco de trabajo, o algo que, pues, ustedes disfruten. Cada una de las cosas... ¡Oliver, soy yo, güey! ¡Goliano, seas...! Pero, ya, ya es que estaba esperándote. Ya es que me habían dicho que ibas a venir. ¡No, tranquilo, güey! Vean mis amigos. ¡No, no, no! Ahora sí. No te espantes. Tranquilo, tranquilo. Soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada más que estaba esperando al buen Richard. Y, pues, ya nos agarró hasta la lluvia, caro. Ya, fíjate. No, no, ahora sí. Me tienes que dar un bolillo, mijoliano. Un bolillo y una cerveza bien fría. ¿De acuerdo? Lo que te voy a dar es una corrida porque ya empezó a llover. ¡Vámonos!